Hemos terminado la segunda conferencia sectorial con el Ministerio de Transición Ecológica y para el Reto Demográfico con 17 puntos de orden del día, una conferencia compleja y larga, donde entre otros distintos aspectos se han hecho determinados repartos de fondos europeos de reconstrucción y resiliencia a distintas actuaciones en materia de protección de la biodiversidad, en materia de calidad y socialidad ambiental, en materia de mejoras en las redes de abastecimiento y bueno, en esos repartos le corresponde a Castilla y León un total de 68 millones de euros, que junto con los 44 de la primera sesión de reparto hace más de 110 millones de euros, que ya con entrada en esta anualidad 2021 va a suponer un importante volumen de recursos para estas finalidades de calidad ambiental, de sostenibilidad ambiental y de compromiso con nuestro medio natural. Por destacar, hay que destacar, yo creo que es una noticia muy interesante, el apoyo y la ayuda que va a poder ir a las reservas de la biosfera. Ahora hay que recordar que de las 52 que hay en España, 10 están en Castilla y León y van a recibir cerca de 10 millones de euros para favorecer en esas reservas de la biosfera el mantenimiento de esos valores naturales que motivaron por la UNESCO su reconocimiento. También se ha tratado el reparto, en este caso no de fondos europeos, sino de fondos propios del Ministerio de las Ayudas a las Áreas de Influencia Socioeconómica de los Parques Nacionales y también una serie de dineros que se han reservado el Ministerio para adjudicarlos a través de la Fundación Biodiversidad del Ministerio, en alguno de los cuales, desde Castilla y León hemos puesto, este consejero ha puesto alguna pega, porque hay unos fondos de 58 millones de euros para España que van a ir a renaturalización en zonas urbanas y bueno, pues se ha limitado a poblaciones de más de 50.000 habitantes o como mucho más de 20.000 que sean anexas o que estén limítrofes con las de 50.000 habitantes. Nosotros hemos considerado que primero los fondos son escasos para esa, dado la cantidad de municipios que tiene España y 2.248 municipios y capitales de municipios, por lo tanto, tiene Castilla y León y además entendemos que no hay por qué limitarlo a las poblaciones asociadas de más de 50.000 habitantes o más de 20.000 habitantes. Existen muchos núcleos de población intermedios en Castilla y León que deberían recibir ese tipo de ayuda. Se ha tratado también, ha dado cuenta el Ministerio del Estado de Tramitación de un Real Decreto sobre declaración de zonas vulnerables por nitratos procedentes del ámbito de la agricultura y la ganadería. Nosotros hemos mostrado y yo he mostrado mi preocupación. Una preocupación porque nosotros hemos dictado un decreto de zonas vulnerables que fue muy pactado, muy trabajado con todos los actores para llegar a una configuración sensata de esas zonas vulnerables, pero el Real Decreto va mucho más allá y va mucho más allá incluso aplicando criterios más exigentes que los propios que vienen de normas europeas. Y por tanto, yo le he pedido a la vicepresidenta, a la ministra, que eso hay que sentarse en un grupo técnico para valorarlo porque eso puede ser un impacto muy importante a la agricultura y a la ganadería de Castilla y León y por tanto que tenemos que analizarlo. Y que desde luego, en todo caso, al margen y a mayores de ese análisis, habrá que implementarse ayudas. Ayudas a todas aquellas actuaciones que conllevan ese tratamiento de purines o cualquier otra actuación o actividad o inversión por parte de los agricultores y los ganaderos para la reducción de la aportación de nitratos. Por lo tanto, bueno, ha sido una preocupación de las más importantes puestas de manifiesto en esta conferencia. Y luego, para terminar, aunque no estaba en orden del día, yo he tenido que sacar, lógicamente, a la vicepresidenta, a la ministra, el tema del lobo y pedirle cuál se había elaborado ya una respuesta a la carta que habíamos enviado a las cuatro comunidades, diciendo que a mediados de este mes de junio nos diera una respuesta si se va a sentar encima de una mesa con nosotros y vamos a estar en una mesa de diálogo y recuperar el consenso que se ha perdido o no se ha tenido desde el principio con las comunidades autónomas y abarcando esa iniciativa de la orden ministerial de inclusión del lobo. La respuesta ha sido decepcionante porque es una respuesta en la que ha ratificado plenamente su voluntad de que antes, incluso del día 25 de septiembre, se publique la orden ministerial y tenga eficacia esa orden ministerial que incluya el lobo en el LESPRE. Ha anunciado que le va a remitir el texto al Consejo de Estado en los próximos días y, desde luego, se ha mostrado una cierta firmeza y quizá una firmeza excesiva anunciando que incluso el día 25 puede ser un día anterior o días anteriores la entrada. Con lo cual, bueno, eso nos obligará a las comunidades que ya hemos convocado una reunión para, dentro de un rato, las cuatro comunidades especialmente afectadas para determinar el camino a seguir ante esta ratificación intensa de la voluntad de la vicepresidenta y ministra de la inclusión del lobo en el LESPRE. Y eso ha sido todo el contenido de una larga comprensión sectorial beneficiosa para Castilla y León con criterios de reparto que al hacer referencia a la superficie forestal, a la superficie de Red Natura 2000, a la superficie, por lo tanto, de valores que luce Castilla y León, no en vano, pues tenemos cifras que nos superan o que superan incluso a 19 países de la Unión Europea. Solo siete países de la Unión Europea tienen más números que la propia Castilla y León. Bueno, pues ha sido unos criterios que en este sentido sí nos han beneficiado, pero que, bueno, mantenemos en discusiones con el Ministerio respecto a otros ámbitos de reparto en los que sí que se limitan por los criterios de aplicación el reparto de fondos a Castilla y León porque son por razón de población y no se consideran estas razones de dispersión, de ausencia de población y de extensión territorial de nuestra comunidad. Por lo tanto, seguiremos trabajando en ese sentido para las mejores oportunidades para nuestra comunidad. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.